Si alguno está acá adentro y está incómodo y quiere salir, no hay ningún problema. Hay un montón de sillas afuera, los que están acá adentro, genial. Ojalá podamos conservar esta disposición, por supuesto, todos con nuestro respectivo barbijo, salvo cuando nos toque hablar, leer una lectura, leer intenciones. En lugar donde estén más cómodos, tres posibilidades. Dentro del templo, afuera en el patio o desde casa para los que estén enfermos o no hayan podido venir a vivir presencialmente la Eucaristía. Bueno, con gran alegría llegamos al cuarto domingo del tiempo ordinario, que tiene nuevamente como centro a Jesús bajo la figura de un profeta. Alguien poderoso en palabras y obras que viene a anunciar la salvación. Semanas anteriores decíamos, Jesús va por pueblito por pueblito anunciando la buena noticia del reino. Hoy nos encontramos con una liberación. Libera a un hombre de la esclavitud del mal espíritu. Y lo más curioso que lo primero que hace el demonio es reconocer a su Señor. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo lo conoce? Y a veces cómo nos cuesta a nosotros, primera reflexión de esta noche, reconocerlo a Jesús. El enemigo enseguida se da cuenta. Sé quién eres, el Santo de Dios. Tenemos una declaración de fe prácticamente de parte del demonio frente a nosotros en este texto hoy. La primera gracia que queremos pedir en esta Eucaristía entonces es que el Señor nos regale a nosotros esa fe. Poder reconocerlo al Señor y seguirlo. Pero como si esto fuera poco, Jesús con su palabra enseña. Tiene un poder especial, tiene una autoridad única que le permite entonces que todos se asombren. Y digan, ¿pero qué tiene este hombre? ¿Qué hay distinto en él? Frente a los otros profetas o a todos aquellos que aparecen anunciándolo a Dios. ¿Qué tiene Jesús? Jesús habla con palabras que son vida, palabras que son verdad. Y lo puede refrendar, digamos así, con su vida, con sus gestos. Esta curación, esta liberación que realiza Jesús no es la única. Es una de tantas. Pero hace que el reino de Dios llegue a cada uno de sus interlocutores. Para que descubran que el mensaje que viene a traer Jesús como Mesías, como Salvador, en este caso como profeta, anunciando las verdades del reino, en definitiva lo que quiere suscitar en aquellas personas que lo escuchan es la fe. La fe, la fe, escucharon bien. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cómo está nuestra fe en este 2021 que estamos ya iniciando? Casi pasó un mes. Hoy es 31 de enero. Año difícil se viene, año de desafíos, pero nosotros que somos cristianos, que estamos bautizados, que tenemos los sacramentos, que nos alimentamos con el cuerpo de Jesús, se supone, se espera de nosotros que nos paremos distinto frente a la vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe y la fe permite ver más lejos. La fe permite caminar de un modo nuevo, con una esperanza renovada cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno se mete realmente en lo más profundo del texto bíblico. Por eso las palabras de Jesús son para ser estudiadas, analizadas, veneradas, guardadas, practicarlas en todo momento, contagiarlas. De allí Germán nos hacía rezar el Salmo recién y hablábamos de esta actitud importante de escuchar la palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy esa voz, esa palabra del Señor que nos habla a cada uno y que busca transformarnos. En esa palabra hay un llamado para cada uno de nosotros, una vocación. Por eso en la segunda lectura escuchamos ahí que se habla de distintas formas de seguirlo al Señor. Hablan de los célibes, hablan de los que se casan, en fin. En otro momento de la historia de la iglesia esto hubiese sido, no digo una discusión, pero hubiese traído hasta una especie de competencia. Fíjense cómo somos los seres humanos. A ver, qué vocación es más importante. Con el concilio Vaticano II, gracias a Dios quedó superado todo esto. Y todas las vocaciones dentro de la iglesia y fuera de ella tienen la misma importancia. Estamos todos al mismo nivel. ¿En qué sentido? Por el bautismo, por ese bautismo, por esa gracia de Dios, somos justamente hijos de Dios. Y estamos llamados a transformar con la fe recibida este mundo. Por lo tanto, no es más importante una consagrada que un matrimonio. No es más importante un matrimonio que un misionero. No es más, y así, todas las vocaciones son distintas, son una riqueza y no se contradicen. Al contrario, todos formamos parte de esta querida iglesia, de esta asamblea que se reúne a celebrar al Señor. Por eso para este 2021 le queremos pedir al Señor nos regale la gracia, o las gracias en plural, de no bajar la guardia. ¿Y a qué me refiero concretamente? A no dejarnos tentar por el mal espíritu y que decaiga nuestra esperanza. ¿Que van a venir pruebas difíciles? Seguro que sí. Me refiero en el orden de la pandemia. No quiero tocar en este momento temas sociales, políticos, económicos, de seguridad, pero también van a venir grandes pruebas. Pero me detengo en la pandemia, en la enfermedad, en aquello que nos causa tanto miedo y que sin embargo nosotros estamos llamados igual a dar testimonio en este mundo en el medio de las dificultades. Nuestros cristianos de la primera hora, al comienzo de la iglesia, también vivieron, quizás no con una pandemia así, pero con persecuciones y un montón de problemas distintos y muy serios. Sin embargo, aquí estamos. Ojalá podamos seguir rezando juntos, compartiendo este espacio, cuidándolo de corazón, porque sabemos que es de todos y especialmente es la casa de Dios. El Señor habita aquí. Y nuestro gran secreto, que no es ningún secreto porque lo conocemos todos, pero está bueno volver a decirlo, es la Eucaristía, es la adoración. Por eso después de cada misa, especialmente las misas del mediodía y las del fin de semana, exponemos aquí el Santísimo Sacramento para encontrarnos un ratito más íntimamente con Jesús y presentarle nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestra familia, que es la parroquia, que es la iglesia, nuestro país, nuestra ciudad. En fin, miren la cantidad de cosas que tenemos para hablar con Jesús, donde se sientan más cómodos, acá cerquita del altar, afuera, desde casa. En fin, la parroquia, la iglesia hoy se tiene que ayornar a los tiempos que vivimos. Si no lo hacemos, y muchos se quedarán sin la palabra de vida, sin la palabra de salvación, porque puede ocurrir que el miedo sea más grande que la fe. Le pedimos al Señor que eso no pase, y nosotros estamos encargados entonces de ser misioneros, mensajeros, por supuesto cuidándonos, protegiéndonos como corresponde, pero sin dejar de anunciarlo al Señor. Que María, nuestra madre, ella, que es la primera misionera, que no tuvo reparos por ir allí a través de las montañas de Judá, presurosamente hacer una obra de caridad, nos llene de alegría, de gozo, de fuerza, de entusiasmo, para poder comunicarlo cada vez mejor a Jesús. Que así sea. Gracias.